El banderazo El banderazo El banderazo El banderazo El banderazo Mi nombre es Ernesto Cesar, soy candidato a diputado por la lista 21-21 del Frente Libre Sereñi. Hoy es un día de mucha emoción, de mucha alegría por estar junto con toda la gente frenteamplista, junto con todo el pueblo de La Valleja, participando de esta movida bien nuestra que es el banderazo y que luego va a terminar con un acto junto a todos los candidatos a diputados por La Valleja. Por lo cual, al igual que en otras oportunidades hemos participado de esta movida, lo único que tengo para transmitir es orgullo, alegría y bueno, transmitir un mensaje en el sentido de decir que tenemos que trabajar hasta el último segundo para poder lograr un tercer gobierno del Frente Amplio que los uruguayos merecen. Muchas gracias. Soy Javier Umpierrez, candidato a la lista 90-609. Y bueno, estamos participando de un evento muy interesante y muy unitario para esta fuerza política que va a desplegar esta colcha de retazos pero que ha servido para que los uruguayos vivan mejor. Hola, soy El Pelo, suplente a la diputación por la lista 1001. El compañero Julián Mazzoni nos pudo estar por compromiso en la docencia y la verdad que estoy participando del banderazo porque me parece que es una expresión de movilización, de fuerza, de lucha y de unidad que realmente tiene que tener la gente. Y de confianza que se puede, se puede y que se debe seguir por la misma celda, el país debe seguir por la misma celda.